No, es este queso mía Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, me encuentro aquí en Hermosillo Sonora en la ciudad del sol Y hace poco mi gente, probamos una hamburguesa de pizza Que había sacado Carl's Jr. Y el día de hoy, más bien el otro día que vine a Kentucky Fried Chicken Me di cuenta que ellos también tienen su versión de hamburguesa pizza Entonces vamos a probarla aquí en el KFC Kentucky Fried Chicken O en el Coronel Sanders como le digan Vénganse, vámonos Ay, no sabía que era para acá, o sea aquí, vénganse Vengan, ve la cubeta Ay sí Vengan, ve, ve este detalle No lo ubicas El moñito del señor Y ahí tenemos La Shiza se llama aquí mi gente Shiza De Chicken y Pizza A huevo Mamá mía Yo soy, yo soy No, ya no hay niña, vaya por... Hola, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes Eh... ¿A nombre de quién sería? Alejandro Alejandro sería para comer aquí o para ir a... Para comer aquí ¿Qué sería? En cuestión de la Shiza, que, o sea, nomás yo ya fui hamburguesa Pero tengo combo Ok Con papas y refrescos, ¿qué combo? Ok, me haces un combo de... Sí, 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 tengo Chiza Perfecto ¿En combo, verdad? Sí, por favor Sería un Chiza con foco, con papas piñadas y un refresco, ¿está bien? Sí ¿Quería algo más? Esto ¿El refresco de qué copas serían? Eh... Coca-Cola Vete por las cocas ¿Querían 100% de cocas? Eso con tarjeta ¿Y en eso? Sí Ay, ay, ay Sí Muchas gracias Bien, mamona ¿Qué tal, güey? Eh, mira Se ven grandes las papas, eh Se ven grandes Pero siento que vienen poquitas Pero hoy sí que es el plato No sé Vamos a ver Uy, también se sonadas Están ricas A ver qué pedo con la Chiza, mi gente A ver qué show Mira, te ve Ay, ven Viene Viene fresona Acá, ya Algo bien Se ve muy bien el pane, güey Algo bien se ve Así a simple vista, güey Le noto más Tomate Que la otra Ya ¿Listos? Vamos a darle Oigan, amigos Y si les está gustando Este video Denle like Compártanlo Y comenten Qué les está pareciendo Este videíto Continuamos El queso está medio acartonado, güey Como derretido No Como para meterle al micro un ratito Andale De hecho se ve como duro, mía Como pasta, güey Como la pasta que se llama El micro Me recuerda los dumplings Andale Hay algo que está bien duro, güey Ay, güey No Es este queso, mía O sea ¿Sabes qué? Yo creo que el caso Es que si no fuera por ese queso, güey Le ganaría más Le ganaría a la otra, güey Porque el sabor A pizza Está más presente en esta, güey Pero gracias a ese queso, güey La caga, machín Voy a intentar quitárselo Es una misa, ¿viste? Sí, güey Es que no llegan ni siquiera a costa, güey Es como un Como chicle, güey Sí, güey Vamos a ponerlos por acá Y ahora sí vamos a armar este pedo La sabanita de qué es Estaba en cámara de concreto, ¿no? Estaba en cámara Tenía buenos cimientos, DJ Jue Ahora sí vamos a darle A ver, esperemos que haya mejorado Mucho mejor Porque me contaste que ahí fecí No, pues la neta No nos desacabamos, mi gente Acá está No, la neta sí está llenadora, eh Fuera de cura Pero la neta esta madre se influyó un poquito, mi gente Ahorita estamos practicando El Richie y yo Tiene textura como de pasta mal cocida Así ¿Puede ser un queso? El Richie insiste con que es pasta Pero no, yo digo que es queso Ahí tiene, tiene ya Entonces, pues, X, ¿no? Pero Fuera, quitando eso, mi gente La neta Sí le gana a la de Carl Jr. Tiene, 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 tiene más sabor Esta a pizza Incluso el que tenga el pollo Siento que está un poquito más llenador Que incluso la carne ¿Qué? ¿Qué comiste la doble, ya? Pues sí, pero No, güey, no Lo amo, coronel Hágame 20 hijos No, cierto Pero pura madre vuelvo, ¿verdad? Ahí está su punta La otra es yo, yo sí No vuelvo a pedir una hamburguesa, ¿verdad? Pero Pollo todos los días, güey ¿Qué rollo, amigos? Pues ya reposamos un poquito La comidita Ya nos acabamos la coquita Y, pues, la neta Ya, lo que dije Pues es lo que es, mi gente La neta La hamburguesa está muy buena A excepción de De ese detallito Entonces Pero Pero sí Sí le gana a la de Carl Jr. Pero, pues, si ustedes Ya las probaron Comenten ¿Qué les pareció cada una? Y si no las han probado Les invito A que ustedes hagan la prueba Y me comenten ¿Qué les parece? Mi gente Recuerden seguirme a mí En todas las redes sociales Como Xelabla En todas y cada una de ellas Y No se olviden Si video les gustó Darle like Suscribirse Y activar Esa campanita De notificaciones Para llegar Más rápido A los Cien mil Suscriptores Mi gente Yo me despido Con el corazón lleno Con No ¿Cómo es? Con la panza llena El corazón contento Siempre viviendo Una vida Sin limitaciones Vámonos Vámonos En todas las redes sociales ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!